¡Atención, Chungay! ¡Atención, Callejón de Guaylas! Por primera vez en Chungay, el evento deportivo más importante de inicio de año. Chocan por primera y única vez la selección de fútbol de la provincia de Chungay versus los ex-seleccionados de la selección de fútbol del Perú. Hola amigos de Chungay, les habla con José Jallio Legario para invitarlos este domingo 18 al Estadio Fernández para jugar contra la selección de Chungay. ¡Los esperamos! Amigos de Chungay, les saluda Carlos el Gato Basombrío para invitarles este domingo 18 para jugar contra la selección de Chungay. ¡No falte! ¡Les invitamos! Hola, les habla Pedro García. Los espero el domingo 18 en Chungay para jugar con la selección de Chungay en el Estadio Fernández. ¡No faltes! Amigos de Chungay, soy Mauro Cantoro y los espero al partido del domingo 18 para jugar contra su selección. ¡Los espero! ¡No se lo pierdan! Estarán para este encuentro deportivo que será de infarto entre otras figuras que jugaron en la primera división del fútbol peruano. Este espectáculo deportivo se llevará a cabo este domingo 18 de enero del 2015 en el Estadio Fernández de Chungay a las 11 de la mañana. ¡No te lo puedes perder! ¡No te olvides! Por primera vez en Chungay chocan la selección de fútbol de Chungay y los ex-seleccionados de la selección de fútbol del Perú. Este domingo 18 de enero a las 11 de la mañana en el Estadio Fernández de Chungay. Entrada adultos 15 nuevos soles, entrada niños 10 nuevos soles. Es el espectáculo deportivo más importante de inicio de año. Gran choque entre la selección de fútbol de Chungay y los ex-seleccionados de la selección de fútbol del Perú. ¡No te lo pierdas! Organiza, promotora de espectáculos deportivos Filadelfia.